Amigos de Telemundo 52.com, les saluda su meteoróloga Tania Leal, informándoles en las condiciones del tiempo, pues amigos les cuento que ese aviso por calor extremo continuará en vigor hasta esta noche, aún veremos temperaturas sobrepasando los 100 grados desde el este de nuestra región, más de 110 en nuestra región, aún muy peligrosa hacia el este de nuestra comunidad, conforme avanzamos hacia la costa, estas condiciones se mantienen moderadas, contrario a gran parte de este mes que hemos visto buena calidad del aire, las condiciones siguen deteriorándose, así que tome sus precauciones y por supuesto, sintoniza Telemundo 52 para más detalles del tiempo.